la boña me va la voz la voz y todo esto que fue a la calle se fue a la calle por qué se fue a la calle mucho calor lo vas a hidratar no quiero que se enferme no la dole la panza y lo la va a vomitar eso se deshidrata así ándale ándale no está jugando una nalgada necesita por qué se anda yendo a la calle una mañana no dice doña bebe que se fue en la mañana a la calle vago que andaba haciendo en el plazo el banco qué andaba haciendo en la plaza qué andaba haciendo allá en la plaza iban al telecomida me metí ahí en el baño no estaba salía de nada ya voló de la chingada de que yo y una hora voy a sacar un papel hoyo no tenía allá en la esquina allá andaba el señorón allá con un ato en la mano muy a gusto muy a gusto que andaba yendo allá no me dijiste nada Pancho de tejaditas pero yo te dije que te cayera resulta que no me detenció me salí tira yo me subí a la silla esa para poder ver los vasos allí y oyeron una voz de tuya ay se va a caer piche se pido no se suba la silla doña bebe se puede caer no no se ande subiendo no 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 aquí aquí lo pegué aquí no no aquí lo pegué la silla no se ande subiendo porque se va a caer como doña Coyo mira como tiene vaso ahí mira como tiene vaso no no ahí lo tengo mira así no se ande subiendo no ya no se puede caer no se ande subiendo el tapón el de allí no se donde cayó que tapón este está para allá no se no lo se ande lo puse por ahí no se ahí doña beba que comieron ahora tengo este mira hielito a ver dame pues gracias mango no está bien así aquí cuando venga cuando venga para acá mejor cuando venga aquí está bien este sí lo que venga mejor está bien ahí póngalo mañana que venga otra vez ahí pancho está cansado ahí está tirado se quedó un rato tirado ahí en el sillón ahí con la toña mira doña beba se quedó un abusto ahí este dinero mire 500 pesos 500 pesos francisca valencia de hermosillo gracias por la boda gracias panchito yo no voy acá a comer he tenido mucha comida no guárdela no no levántese te mandaron esto pancho francisca panchita panchita valencia fontesa como se dice muchas gracias ah que lo mandaron muchas gracias es por la boda no es por la boda porque compré comida papas no tenía papas rollo papel que a mí yo está bien a qué hora se fue a la plaza eh eh para las chucatas no vine para pedir a las chucatas no estaba no vean qué es eso aquí es ropa que la dejó en la casa al día de la boda sí el perfume la diadema guárdela y una blusa salada panchito le fue la onda no se anda yendo a la calle porque hace mucho sol oye se puede deshidratar no no está hace mucho sol ya se puede deshidratar se me va a enfermar no se sentía mal antier el día que fue allá a la calle con un solazo el disuero que estaba vomitando por eso le pasa eso aquí estaba miren la tortilla la tortilla taco con la papa metida iba a echarle todo lo allí no no quiero no quiero ¿por qué panchito? no quiso ya la comida mía ya tiene que comer lo que le haga doña beba come pojera hey tiene que comer lo que haga doña beba a ver si le gustan los tacos esos de nada no pero estaba lleno estaba lleno voy a empujar otra vez de mango aquí tengo todo picado mira con tomate y este de este de verde lechuga tenía picado yo aquí no quiso comer no quiso comer ahora sí para que te quite la maña ¿qué te? me echa abajo la casa no te voy a dejar el carro no para que te subiste arriba la silla no la dejes que se suba la silla don Pancho se puede caer se puede quebrar Dios guarde como doña Coyo oí no no dígale que no pero no le digo usted sube no no los vasos los vasos que comió doña que comió toña crebasitas con queso comió ahí con la toña y a mí me dio mente usted también crebasitas con queso ahí con la toña con la toña no 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 está un llavero ahí es un llavero para la llave para la llave ese sí una foto otra para la llave ahí lo ponen la llave la llave mire para la llave para la llave sí es llavero pónganlo ahí ya usted no tiene llave no no tiene llave no porque se va a la calle luego ah para la llave sí no no yo no lo voy a tener aquí no más sí ¿está bien? préstamelo ya ya viendo ya 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 vero aquí yo el pacho calle ¿quién es? la llave yo la llave este era el pelo blanco las canas ni sabía que me sacaban fotos el pacho fue cuando lo bautizaron la camisa blanca el pacho cuando le echaron al agua si la llave la llave don pancho bueno nada bueno ahí quedó pues la llave me sacó